Y uno se siente en ese... Fíjate, al respecto, hay un... Algo que yo les enseño a los papás es el hecho de cuando tienen esa dificultad, no digo, no, hagan de cuenta que su hijo está enfermo, ¿no?, de la garganta. Muy mal de la garganta. Y el doctor le dice, ¿sabe qué? Híjole, le va a ir muy mal, pero muy mal, se va a poner más grave, no sé, algo fuerte, si usted le da una paleta de hielo o algo frío. Y quizás su hijo diga, mamá, dame una paleta. Híjole, ¿qué le diría a usted? Y aquí dice, no, pues no se la daría, pero ¿qué le diría? No, pues, pues, híjole, hay quien dice que sí, ¿eh? Digo, no, le están diciendo que va muy mal. Bueno, le diría que no, este... Ah, ok, no. Pero si dice su hijo, es que no te quiero, mamá, ya eres muy mala, que no sé qué. ¿Qué le diría? Pues no con todo el amor de mi corazón, ándale, pero quizás se enoje y diga, pues no voy con mi papá, ¿no? Ya acaso están divorciados. Mi papá es mejor y que tú de verdad no te quiero. O sea, van a llorar, van a enojarse y demás. ¿Y qué le dirías? Por amor le dirías no. El hecho de saber que ese no va rodeado de tanto amor, porque ustedes lleven esa sabiduría de que eso le va a hacer daño a tu hijo o tu hija, pues dirías con todo amor, mi amor, pues no te voy a comprar esa moto, no te voy a dar esto que tú quieres, ¿por qué? Porque necesito enseñarte a ser independiente, necesito enseñarte que tú debes de respetar, o la enseñanza que le tengas que mostrar. Pero es importantísimo ese amor de decirle no. Así que no es un no agresivo, es un no amoroso muchas veces. Pero es la clave, la manera es un no agresivo. Es un no agresivo, es un no agresivo, es un no agresivo.